La montaña manda en nuestros trabajadores. Los mineros están ya a sólo 85 centímetros del lugar del pozo en el que la Guardia Civil cree que está Yulen. Si se mantiene el ritmo de los trabajos como hasta ahora, Manu Marlaska, ¿sabemos cuánto les puede faltar? Pues como la montaña es la que manda y la montaña ha sido muy poco complaciente, ha sido muy poco amable con los servicios de rescate, ahora sí, en las últimas horas la montaña está dejándose morder, está dejándose quitar tierra, está dejándose quitar rocas y los trabajos van mucho más rápido que en las últimas horas. En prácticamente esta tarde se ha avanzado más de lo que se había avanzado desde las 5 de la tarde de ayer hasta esta misma primera hora de la tarde. Así que estaremos hablando de cuestión de horas. El terreno ahora es mucho más favorable, nos cuentan, allí arriba en el Cerro de la Corona continúan trabajando a buen ritmo, sin descanso, a destajo. Los ocho mineros, los bomberos, la Guardia Civil y parece que ahora estos últimos centímetros, esos 85 centímetros que se paran a los servicios de rescate de Yulen están yendo muchísimo más rápido. Son de tierra mucho más fácil de trabajar. Se está quitando prácticamente sin maquinaria, sino casi casi picando a mano, está cayendo roca tras roca. Empezaban a picar ayer a las 5 y 38 de la tarde, llevan poco más de 24 horas en ese túnel y según hemos sabido hoy, los 300 efectivos en la zona siguen con el ánimo muy alto. Pero Cecilia Cano, ¿cómo están viviendo estos minutos decisivos? Pues es curioso porque el ánimo prácticamente ha cambiado en estos dos últimos días. Durante la última semana sí que nos cruzábamos con parte de todo este operativo, veíamos caras cansadas, ojos un poco de abatimiento, de cansancio ya físico por todo este operativo desplegado de noche y de día. Y es curioso porque en el momento en el que han empezado a trabajar ese equipo de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, ha sido una sensación un poco de esperanza, de volver a reanimar viva esa esperanza que algunos tenían un poco más de caída. Ahora son momentos casi de cierta excitación, de agitación y de nerviosismo. Son 300 personas que no han parado en todos estos días. Unos días que han dado para dejar muchas cifras, las que les resumimos en el siguiente vídeo. Esta operación Yulen, que ha pasado a ser una operación de rescate y que algunos ya han denominado que es una obra de ingeniería civil de dimensiones desconocidas y que hace ya historia. Se cumplen 288 horas sin parar en el rescate de Yulen. En apenas un espacio de 200 metros cuadrados se han removido ya 83.000 metros cúbicos de tierra. Sería algo similar a rellenar 33 piscinas olímpicas aproximadamente, porque la tierra tiene mayor densidad que el agua. Para ello, 19 máquinas no han parado de trabajar durante las 24 horas de cada día. De ellas, 12 son de la máxima potencia. Destaca esta perforadora de 75 toneladas de peso y 70 metros de longitud, con la que se hizo el pozo vertical. Para su acceso se construyó una plataforma en tiempo récord, dos días y medio, cuando lo normal se estima entre dos y tres meses. 60 metros de esta tubería ancha de un metro con 10 centímetros de diámetro es lo que se ha necesitado para el encamisado. Y además, 75 metros extra de otra tubería más estrecha para finalizar este trabajo. La jaula de acceso de unos 300 kilos, pero capaz de soportar unos 500, se remató en 42 horas. Una labor en la que hay 300 personas, apoyadas constantemente por un equipo de 18 psicólogos. Participan 10 administraciones distintas y colaboran 12 empresas privadas, aunque se llegaron a ofrecer más de 60 de todo el mundo.